Dile a él, dile a él, dile a él Que siempre esté pendiente y que no olvide Y si se duerme me puede perder Mejor que nunca me descuide Dile a él, dile a él, dile a él Que siempre esté pendiente y que no olvide Y si se duerme me puede perder Mejor que nunca me descuide Ya no es lo mismo cuando me besa y me toca Duerme conmigo pero igual me siento sola Frío como hielo y duro como roca Me da por máquina que se acuesta con otra La sequedad con que me trates o me trauma Oye, estamos ahorita mismo haciendo un preparativo Para la prenda que viene el domingo Una bomba de tenfra featuring Featuring original El Big Lash El Big Lash, ponte para allá afuera para que agarre Espacio La misma Huila La Huila La misma Denfra Obviamente está sentada así que lo pueden ver Si soy Denfra, o sea que así no me reconocen Ahora sí me reconocen Lo que viene es serio El mismo Big Lash, la misma Huila Denfra A cargo de Chpaster El Charawi El presidente de la nación de la república Por cambio democrático El mismo Naya Crespo Así que pendiente El mismo Naya Crespo El mismo Naya Crespo El mismo Naya Crespo